...20 de mayo, supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial y Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. ¿Sabías que Paga Todo tiene app? Usarla es más rápido que escuchar tu canción favorita. Descárgala ya en la app y podrás consultar los resultados de este sorteo, jugar chance en todas sus modalidades y tus loterías favoritas. Ganadores atentos. Dorado mañana, su número es 0, 9, 7, 5. Verifiquemos, 0, 9, 7, 5. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones. Toda la semana juegue chance legal en Paga Todo. Paga Todo es para ti, para mí y para todos. Feliz día.